Hoy día vamos a trabajar este perrito Puck y su patita para terminar de adornar Vamos a necesitar agüita, un poco de color rojo, nuestra porcelana ya coloreada de negro y de blanco así como un poquito de rosita pastel, un pincel finito y estas herramientas que las pueden cambiar por un cuchillo o por un culito de pincel al bolillo o por... bueno, incluso con el dedito chiquito pueden terminar de modelarlo, no hay problema Así que vamos, manos a la obra A la obra, les voy a mostrar como se hace la carita del perrito Vamos a separar un poco nuestra masa negra Vamos a hacer una pelotita sin vetas Recuerdan que para que no tengas vetas tienen que amasarla bien De nuevo, por más que ya esté amasada anteriormente Y antes de que se vaya a querer secar, hacen la pelotita con bastante presión utilizando nuestro hueco de la palma de la mano Ahí está, cosa que quede sin ninguna veta Una vez que ya estamos con la carita, con la base de la carita del perrito Va a ser chiquita nomás La aplastamos también utilizando nuestra cavidad de la palma de la mano Un poquito La suavizamos así un poquito que no se le marque Todas las arrugas de la mano Fíjense que se marcan un poquito Y la dejamos borear Mientras tanto, vamos a hacer las orejitas Las orejitas también son negras Vamos a separar dos pelotitas del mismo tamaño Una, dos Fíjense que realmente sean del mismo tamaño Y se me ha vuelto una A ver, aguarda Bien, hacemos lo mismo Ahí sin vetas Y aquí, fíjense, sin vetas Una vez que están las dos pelotitas ya trabajadas sin las vetas Recién le damos una forma alargada desde la orilla Fíjense como si fuese un conito Ahí desde la orilla Como un conito Y con la ayuda de un bolillo O si no tiene un bolillo El culito de un pincel O si no tiene un culito de un pincel Nos damos maña con lo que encontremos en casa Acá tengo yo Bueno, yo sí tengo el bolillo La próxima les muestro con otra cosa Hacemos el huequito Recuerden que nuestro bolillo tiene que estar limpio Mira, me acabo de dar cuenta Que lo hemos guardado sucio Y esto hay que limpiarlo Porque si no se le pega a la masa Ya lo limpio en un ratito Miren la diferencia Ahora sí Bueno, apoyamos Y rodamos el bolillo para abajo Listo Una vez que están nuestros dos huequitos de las orejas Vamos a separar Vamos a separar También dos circulitos Del rosa Uno, dos chiquititos Fíjense que yo tenía ya rosa hecho Ustedes van a preparar mucha menos cantidad Porque necesitamos solo un poquitito No tanto Si no van a terminar tirando Listo Sin vetas del mismo tamaño Lo colocamos Lo aplastamos un poquito Y lo colocamos arriba Acá de nuestro Este De nuestra oreja Antes le vamos a usar Un poquito de agua Yo me mojé la mano con aguita Del vaso Y este Vamos a apoyarlo arriba Eso solo para que se pegue Mi porcelana está fresca Así que no hace falta poner plasticola Ni nada Y le volvemos a repasar el bolillo Lo mismo vamos a hacer con la otra Ahora vamos a seguir con el hocico Lo ideal es esperar que la cabeza Se repose un poquito Vamos a separar un poco de blanco De nuevo Siempre como ustedes saben Hacemos la pelotita sin vetas Y en este caso Para que nos salga el hocico del perrito La vamos a amasar Así Y oflar un poquito con el dedo Ahí Que quede Un palito gordito A este Lo doblamos Y es el que va a ir acá En conjunto con Un poco de masa También circular Ahí Debajo Ahí Ese es el hocico Pero para que se marque mejor No quede tan chiquito Yo lo aplasto un poco Lo aplastamos los cachetes Y va a ir pegado ahí Antes de pegarlo Necesitamos Hacerle Vamos a hacer un detalle Que tiene la frente Que es también Una tirita Y esta tirita La vamos a oflar O yo la voy a aplastar con la mano No más A ver Sí Es una tirita No muy pareja Porque es un perrito Desde el centro Hasta arriba La vamos a pegar Con un poquito De plástico De la cola Desde el centro Ahí aplastamos un poquito Se forme mejor He puesto mucho pegamento Bien Pegamos de paso Nuestro chiquito No sé si ya van viendo Un poco la forma De nuestro perrito Es una carita Me acuerdo el nombre De estos perritos Ya me voy a fijar Vamos a separar Un pedacito chiquitito Para el hocico A mi me gusta Porque es el estilo Del perrito de doble de negro Y aplastamos un poco El hocico Cuando se seque Le vamos a dar un toque De tintura En el centro de la boca Este Seguimos con las orejas Ahí Más o menos Pegamento Aquí Aplastamos un poquito La otra oreja Aquí Aplastamos un poquito Vamos a acomodarlo bien Ahí Aplastamos un poquito Las orejas Bien Perfecto Incomodar un poco esto Fíjense que quede Que queden pareja Las dos Si quieren darle Algo de movimiento Se lo dan Y por último Que podríamos avanzar Ahora Es con los ojitos Para los ojitos Necesitamos Con un palito O con el bolillo Marcar un poquito La cabida ocular Ahí estamos No sé si van viendo Cómo queda Ya va Tener una forma De perrito Este Primero va La pelotita Blanca Que es la superficie Del ojo Fíjense que tenga El mismo tamaño Porque si no Quedan tuertos Le aviso Chiquito Hoy ya tengo Las manos sucias Vamos a hacer de nuevo Ahí A veces cuando trabajamos Con la porcelana negra Se nos ensucian mucho Las manos Entonces Lo mejor es por ahí Lavarse las manos Y recién manipular El blanco Porque si no Le pasa Lo que me está pasando Miren Ahora a mí No sé si se puede observar No, no se nota mucho Pero yo sí lo noto Así que voy a sacar Otro pedacito Bien Del mismo tamaño Fíjense que yo hago Esto, ¿no? La pelotita Sin vetas En este sí se nota Una manchita ahí negra La vamos a dejar Para abajo Bueno Muy poquito pegamento Y colocamos los ojitos Aplastamos Colocamos el otro Aquí Y aplastamos Una vez que están Los dos ojitos Es ojoroso el perro Así que aplasten ahí bastante Una vez que están los dos Los voy a separar un poco Ahí me gusta más Vamos a colocar La pupila Dos pedacitos chiquitos De negro Uno Un poquito más grande Ahí Mira Uno Dos Bien Del mismo tamaño Este también Fíjense que yo pongo Las pelotitas Completas Y recién las aplasto Cuando están colocadas Es lo más sencillo Ahí Y aplastamos Un poquito de pegamento Aquí Y aplastamos A ver Ya les muestro Más de cerca Bien Ahora Yo prefiero la luz Agregarle con un poco De pintura blanca Pero si no Pueden separar Una pelotita blanca Mínima Muy chiquitita Así Un poquito de pegamento Así como muy poquito Entonces fíjense Ponemos siempre la luz Para el lado Si del ojo Este De este ojo Lo pongo para el lado Que sería derecho De este ojo De este ojo También la voy a poner El lado derecho Si yo pongo Derecho y izquierda Las luces Parece como Tuertito También Así que las luces Siempre para el mismo lado En los dos ojos Ahí Bueno Ya parece que está mirando Por el costado Este Y una vez que está ahí Vamos a hacerle El párpado Este pelito Tiene un párpado Muy exagerado Así que Vamos a hacer Las dos pelotitas Como verán Siempre empiezan Con las pelotitas Y de las pelotitas Hacemos Un fideito Ahí Un poquito ahí Uno Y dos Bien Este fideito Lo vamos a colocar Arriba Del ojito Acá Como el párpado ¿Ves? Y acá arriba Bien Perfecto Ya tiene cara De perrito Un perrito Carcaturezco Bien Ahora Nos falta Un poquito De color En la boquita Yo lo voy a formar Un poquito más Como me guste a mí Vamos a agregarle Un poco de color Pero antes Vamos a hacer Que se oree un poquito Vamos a dejar que se oree Y vamos a hacer Un detalle De huellita En realidad Yo pensando Para que hagamos Unos llaveros Bueno Ustedes si quieren Hacer estos accesorios Y después Me los llevan al taller Y le ponemos El llaverito Todas las cositas Porque Lamentablemente No sé Si tendrán ustedes Los llaveritos porcelana Si pueden conseguir fácilmente Vamos a hacer Una pelotita blanca La cual aplastaremos Con el dedo gordito O con la palma de la mano Y a esta Le vamos a hacer Una huellita La huella Del perrito Va a tener Los cuatro dedos De adelante Que serían Cuatro pelotitas Una Dos Tres Y cuatro Y La palma De la mano Del perrito De la pata Que sería La más grande La más grande La aplastamos Y vamos a hacer Un poco Corazonada Ahí Con la esteca O con un palito Fíjense que Ahí Corazón Ahí Bien Aplasto un poquito más Voy a marcar Un poquito más Y ahí Vamos a poner Un poquito Acá de pegamento Y ya Colocamos A ver El Corazoncito Apuntando para abajo Ahí está Ahí se me desarma Un poquito Está muy blanda La porcelana Y Los deditos Los ovalamos Un poquito Con el dedo Muy poquito Y lo vamos a colocar Acá Arriba Vamos a poner Una Un dedito De la huella Dos deditos A ver Me acerco Puedo poner Tres deditos Pero yo hice cuatro Así que voy a poner Unito más Cuatro deditos Vamos a alejar Un poco Este dedito De este Bien Esta patita Es para que después A todo A este Y a la cabecita Le pongamos La cadena Y de la cadena Va en El llaverito Pensando en hacer Unos llaveritos sencillos Incluso puede ser Un imán también O puede ser Cualquier otro accesorio O si lo quieren Transformar en un perro Completo Me avisan Y ya les paso Cómo se hace El cuerpito Las patitas Todo eso Igual ya hemos visto Muchas de estas cosas En clase Bueno Espero que les haya gustado Este pegamento Que quedó ahí Brillando en la frente Se va a secar Y ya se va a desaparecer Y me está faltando Un toque de rojito En la boquita Pero vamos a esperar Que se seque un poco más Reposó un poquito Ahora Le vamos a hacer Con un rojo Bien aguadito Fíjense Un pincel No importa Que esté abierto O no el pincel Desde la boquita Vamos a manchar Un poco esta zona Que generalmente Tiene más color Por ahí con el dedo Lo desparramo Un poquito Es como para darle Un toque Nada más Esto es opcional Ahí un poquito Si se pasa En el rojo Lo limpian Al pincel Ahí está Ahí está Bueno Voy a dejar Que se seque Pero ya está Nuestro perrito Puck Según mis averiguaciones Y la patita Con esto podemos armar Un hermoso llavero Un imán O incluso Algún adornito Para colgar en la mochila Así que Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao